Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal y bienvenidos un día más a Outer Wilds. Y nos vamos como siempre a nuestra nave preferida, ¿vale? Bueno, nuestra única nave, ¿vale? Vamos a revisar los textos, a ver si se nos ha añadido algo. Vale, vamos a leerlo, ¿vale? Ya sabéis que esto es como una costumbre. Vamos a... Bueno, es una costumbre. A ver, ¿qué tenemos aquí? Agujero blanco, esto. Transbordador no me hay congelado. Transbordador no me hay congelado. Ah, es... ¿Cómo? Esto lo viví. Los nombrados se aterrizaron en el intruso poco después de haber llegado al sistema solar. El equipo de transbordador captó extrañas señales de energía que provienen debajo de la superficie. Clary, la Nomai que se quedó, perdió el contacto con las otras, descendieron a la superficie del intruso. Hostia, pues esto no lo he visto, tú. Núcleo roto. Esto tampoco lo he visto. Encontré los dos miembros perdidos de la atrapalación Nomai en una gran piedra rota. Cerca de una gran piedra rota, que parece como si hubiera explotado desde su interior. Esto no lo he visto, tú. Lo, 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 los, los miembros... Las dos miembros perdidos no lo he visto. Vale, vamos a ir al intruso. Vamos a marcar esto. Vale. Vamos a marcar esto. A ver, ¿qué es esto? Vale, porque a mí yo no me suena haber visto nada. Pero supongo que a lo mejor me lo... Pasé por al lado, de alguna manera. Pasé por al lado y se me marcó y no me di cuenta de eso, tío. Ni del cañón ni de lo otro. O sea, el transbordador congelado. Este no lo he visto. Por lo tanto, vamos a ir para allá. Vale. Venga, let's go. Me sale ahí detrás. Me sale detrás del cometa. A ver, un segundo. Bueno, tú. Espérate, a ver. Voy a dejarlo aquí. Tengo el de estos, sí. Siempre tengo la duda, tú. A ver esto, tú. Vale, mucho cuidado. Porque aquí te vas. A ver si por aquí detrás hay algo. ¿Qué es lo que dije yo? A lo mejor hay otra entrada o algo. Pero es que no me suena haber visto nada. Bueno, de hecho es que por aquí detrás no vine. No vine... Mira, espino oscuro. No vine porque... Hostia, esto. Porque precisamente pasa esto. Que si te vas mucho de madre... Te piras a... Te piras. ¿Sabes? A ver, pero quiero saber... Si aquí se ve algo de un transbordador congelado. Que yo no lo he visto. Pero ¿por qué se me ha marcado esto? Si no vine por aquí. Hostias. Cojones. ¡Anda! ¿Pero qué cojones? Esto es preocupante. Parece que el cometa desea sumergir nuestro transbordador bajo el hielo. A ver, a ver. Parece que el cometa desea sumergir nuestro transbordador bajo el hielo. Si permanecemos demasiado tiempo en la superficie, el transbordador podría congelarse por completo. Aún así, si eso fuese cierto, ¿no podría alguien trasladarlo del egreso a casa con el cañón gravitatorio en gemelo brasa? Sí, pero la exploración del cometa sería más dificultosa. Si estuviésemos sin el transbordador hasta que alguien lo trasladase otra vez. Quizás no deberíamos haber aterrizado en el lado oscuro del cometa. Supongamos que una de nosotras permaneciera en el transbordador para mantenerlo caliente y seguir analizando la superficie. Eso, en mi opinión sería prudente, Clary. Si no te molesta esperar aquí, Pocky, podremos continuar investigando la superficie. ¿Y aquí podemos hacer algo? No, no. Es que quiero ir al núcleo, porque se va a ir al sol y no podré. No, yo creo que vamos a tener que... Vamos a tener que ir rápido, ¿eh? Bueno, tú, bueno, que me voy. Ya estamos. Ya estamos. Quieto, 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 quieto. Baja. Vale. Venga, ya estamos. Au. Epa. Dios. Ya pensaba ya que no entraba, tú. Pues se ha ido justo, ¿eh? Bueno, no, justo no. Tienes tiempo, ¿eh? Tienes tiempo. Tienes tiempo. A ver, ¿era por aquí, no? Sí, estas dos no. Esta. A ver. Vale, este por aquí es, ¿eh? Bueno, no lo sé. A ver. No, tal vez era este. No, este no es. Vamos a ir por aquí. Vamos a poner modo foto. Cojones, pasa. Quieto, 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 quieto. Llegábamos a un sitio donde no podíamos seguir bajando. Vale, o sea que... Hostia, el combustible, tú. No tengo, ¿eh? Es aquí. Uh. Vale. No hay ninguna otra zona, tío, aquí. Me parece... Súper raro, tú. A ver. Aquí tenemos este que creo que es... Bajé por aquí. Sí. Vale. ¿Y hay otro sitio? No. Vale. Pues entonces no hay más, tío. A ver. Un momento. No, es que no hay nada, tío. A ver. No, 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 no. No hay nada. Pues nada, vamos a tener que tirar... Vamos a tener que tirar aquí otra vez. Vale. Vale. Pero igualmente esto, ¿dónde lleva, tío? Esto me lleva... Se va. No, es que no sé, tío. Bueno, va. Vamos para allá. Hostias. Tenemos que ir derecha. Vale. Vale. Joder, me estoy quedando sin combustible, tú. Vale. ¿Y aquí qué? Es que aquí volvemos otra vez a la zona de abajo. Es que no lo entiendo, tío. No lo entiendo por qué este sitio, entonces. O a lo mejor puedo acceder a alguna zona desde aquí si me caigo abajo. Ya no. A ver. Joder, tío. Es que no se queda quieto, tú. Voy a ir para atrás. Nada, 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 tío. Venga, vamos a hacer que... Es que... Nada, nada. Tira para adelante. Tira para adelante. De hecho, este sitio es diferente, ¿eh? Ahora que lo veo. Este sitio es diferente. Yo me pensaba que era el mismo de antes. A ver. Eh, hay un cuerpo aquí. Ah, este es el cuerpo que ha dicho. Hostias, tú. ¿Y este? ¿Esto de aquí qué es? Cuidado, eh. Cuidado, que aquí nos vamos al núcleo. Y aquí no sé qué tenemos, eh. Bueno, la hostia va a ser elegante, eh. Vale, aquí no hay gravedad, eh. Vale, aquí podemos bajar, pues, entonces. ¿Qué es esto, tú? Ah, este es el núcleo que ha explotado desde dentro. Anda. ¿Qué cojones? A ver, un momento. No, hombre, no. Cojones. Me estoy quedando sin combustible. A ver. Esta carcasa esférica de piedra parece ser la fuente de las señales de energía. No, mejor dicho, la fuente es lo que yace en el interior de la piedra. Detecta una forma de materia exótica. Hostia, no hay páginas, tú. La piedra está silenciando las señales de energía. Deberían ser por lo menos 10 veces mayores de lo que vemos. Pai, creo que no nos conviene que esa materia interactúe con nosotros, por lo que puedo ver entrar en contacto directo. Con ella sería seguramente fatal. Nunca había encontrado algo similar a esta carcasa, pero es todo lo que nos protege de lo que hay en el interior. Pior aún, esta materia es perturbadamente volátil. Pai, la materia que hay dentro de la carcasa de piedra, sea lo que sea, no solo es profundamente inestable, sino que está bajo las toneladas de presión. Mira este análisis de densidad. Nunca antes vi nada tan compacto. ¿Qué puede ser esto? Esto es infinitamente peor de lo que había imaginado. Si esta piedra se quebrase, la materia letal que contiene se expandiría rápidamente y cubriría por completo este sistema estelar casi al instante. Y, a medida que el cometa se acerque a este sistema estelar, la presión continúa aumentando. Regresa el transbordado inmediato. Debemos advertir a nuestros amigos del terrible peligro que correntejo a tu equipo y corre. O sea que si se acerca al sol, mal, ¿no? ¿Qué hace, Pai? Cuanto más sepamos de esta materia extraña, más probabilidades de sobrevivir tenemos. La materia exótica debe ser la materia fantasmal. Voy a descubrir lo que pueda aquí. Vea y advierte a los demás. Quizás puedan reconstruir algún tipo de refugio. Ya mismo, Pauk. Hostias. Vale. Curioso, tío. Vale, a ver, vamos a poner modo foto. ¿Por aquí no podemos ir? Vale, hemos venido de ahí, entonces. O sea, este es el origen de la... Buah, no tengo oxígeno, tío. Voy a palmar. Este es el origen... De la materia fantasmal, me estáis diciendo. Espera, estoy viendo estrellas ahí. Ah, no. Solo hay la materia fantasmal de ahí, o sea que tengo que irme. O sea, solo había esto. No hay nada más. Espera, ¿esto? No, no, aquí no puedo, eh. Joder, tío. No, no puedo pasar, tío. No puedo pasar. ¿Por dónde es, tío? Hostia, este que... De verdad, a ver. Era por aquí, ¿no? Vale. Igualmente no llego, eh. Igualmente no llego, tío. Igualmente no llego. No sé si habré explorado todo. Vale, vale. Espérate, un momento. Joder, joder, joder. Vale, derecha. Ah, vale, vale. Ok. Izquierda. Vaya putada, eh. Lo que me acaba de pasar, tío. No llegaré ni de coña, tío. ¡Pira pa'lante! Joder, tío. Que va, que va. No llego. Ni de puta coña llego. Bueno. Pues nada, tío. Ahora ya uso oxígeno. Vale, estoy palmao. He palmao. No pasa nada. Joder, tío. Tío, vaya mierda de sitio, eh. De verdad. Se supone que lo... Todo aquello de ahí es el origen de la materia, ¿no? Interpreto yo. Que a partir de ahí se difundió. No se me ha añadido nada. Ni de coña. Ah, vale. Vale, 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 vale. Ok. Los Nomai aterrizaron en el intruso poco después de haber llegado al sistema solar. El equipo de transbordador captó señales. Había tres Nomai a bordo del transbordador. Una de ellas se quedó para mantener los motores del transbordador calientes, mientras que las demás exploraba el intruso. Clary, la Nomai que se quedó, perdió el contacto con las otras. Vale. Vale, pues entonces está todo. Los Nomai... A ver, encontré a las dos miembros perdidos de la atropelación. Las Nomai rastrearon las extrañas señales de energía y llegaron a una escarcaza esférica de piedra que contenía una especie de materia exótica. Determinaron que la materia exótica era letal y se encontraba bajo una extrema presión. Si esta piedra se quebrase, la materia exótica que contiene se expandiría rápidamente y cubriría por completo este sistema solar casi al instante. ¿Qué es lo que pasó? Por eso hay cachos de materia fantasmal por ahí. ¿Sabéis? Por todos sitios. Una de las Nomai se quedó a examinar la materia. Extrañamente, se la otra corre a la superficie para meter a los demás. Vale, pues hemos terminado el... ¿Este símbolo? ¿Qué significa, tío? Ah, vale, que hay más, ¿no? No, fuck. ¿Veis el símbolo verde este? A ver, un momento. ¿Qué significa el símbolo verde este? El símbolo de la flecha. Ah, que puede haber otra relación con algo. Interpreto, ¿no? Vale. Ok. Con algo tendrá que ver esto. El transbordador, Nomai congelado. Pero explorar, explorar en el intruso creo que lo tenemos todo. Y ahí tenemos dos cosas sin... ¿Qué es esto? Ah, lo de la hondo nada frágil, ¿no? Sentirás bajo la superficie de hondo nada. No me construyeron. Vale. Y aquí tenemos la luna cuántica. Hoy me gustaría ir a ver si la encontramos. Y podemos llegar a ella. Creo que tengo una manera de llegar. Hemos aprendido que los objetos cuánticos... Para que no desaparezcan... Espera, te voy a quitar lo de... Bueno, ya lo quitaré luego. Para que no desaparezcan, hay que mirarlos... Bueno, tú. Tira para adelante. Mirarlos constantemente. Y en su defecto, si no podéis mirarlos, tirarle el explorador y hacer fotos. Por lo tanto, he pensado una cosa. He pensado en que cuando la veamos... Vayamos para allá. ¿Vale? Sin dejar de mirarla. Y para ello... Vamos a ir al sur... De gemelo grasa. ¿Qué haces, hombre? Que no quiero esto. Joder. Guardar. Cuidado que se me come el sol, tú. Tira para adelante. Vale. Porque allí, recordáis que nos marcaba... Más o menos donde estaba la luna. ¿Vale? Que, por cierto... También nos falta para... Explorar ahí. Mierda. ¡No! ¡Jajones! Dios, tío. De verdad. Tan difícil es. Es que me voy a ir al sol. Vale, este es el polo norte. Que es donde está Chert. Pues tenemos que ir al otro lado. Es aquí, ¿no? Aquí es. Correcto. Ya me conozco los planetas de peapa, tú. Vale. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver dónde cae. ¿Vale? Entonces... Pero claro, el problema... Hostias. Tío. What the fuck? Vale. Abre la luna. La luna era... Este. Concretamente. A ver. Voy a cambiar de frecuencia. Mira. Ahí debe estar. ¿Veis? Que escucháis esa frecuencia. Claro, pero no se ve, tío. Está por ahí. Claro, pero igualmente... Que me lo ponga aquí... No me soluciona nada. Porque está muy lejos, tío. A la que deje de mirar... Ya se va. Claro, esto es tener suerte... O sea, voy a quitar lo de... No puedo quitar la marca de lo del transbordador, ¿no? Vale. Claro, cuando la miras... Se queda quieta. No, esto tenemos que hacerlo... Hostia, no sé cómo... Tal vez desde la nave con esto. Con lo de la frecuencia, tío. Claro, soy idiota. Desde la nave podemos... Podemos... Usar esto. Es que no sé por qué he venido aquí. Realmente. Vale. Vamos a ver. Ahora lo miraremos. A ver. Vamos a... Equiparnos el señaloscopio. Por ahí está. Joder. Me pone ahí. Madre de Dios, tú. No va a ser fácil, ¿eh? Pero si no la dejamos de mirar, llegaremos. Fragmento de la isla. Ah, fragmento de la isla. Esto es abismo del gigante. No, 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 no. Pues entonces no, ¿eh? Tiene que haber otra. Eh. A ver. Desconocido. Trece kilómetros, tú. Mierda. La he perdido, tío. Porque se ha... Se ha escondido detrás del sol. Me cago en todo, tío. Su puta madre. Tío, ¿pero por qué no frena esto, loco? Fragmento de la torre, no. Fragmento de la torre, no. Tío, ¿por qué no frena? Ahí está. 35 kilómetros. ¿Puede estar más lejos? Hay que tirar para adelante ahora, ¿eh? Es que, tío, no sé por qué me he ido tan lejos. La verdad. No tengo ni idea. Te vas un huevo, tío. Vale. No, 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 no. Por ahí. Por ahí, por ahí. Está por detrás... Por debajo del lumbre. Está por ahí, ¿eh? A ver. Tío, me estoy alejando. ¡Mierda, me voy al sol! Vale, nos estamos acercando, ¿eh? Siete kilómetros. Siete kilómetros. ¿Es esto? No, ¿esto es? Sí, 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 sí que sí. Sí que es. No hay que dejarle de mirar, ¿eh? No hay que dejar de mirar esto. Lo que pasa es que me tengo que acercar, tío. Esto es una locura, ¿eh? Me voy a ir hacia el sol. Estoy seguro. Es que no puedo dejar de mirarla, tío. Vale, a ver. Cuidado. Vale. Vale. ¿Podemos aterrizar? Espérate. Un segundo, ¿eh? Vale. Voy a interpretar que está dentro. Mierda, tío. Pues, ¿cómo aterrizo, tú? No lo entiendo. ¿No es así? No es con... No es tirando un... Un tema, tío. Así. Pues no lo entiendo. Entonces no sé cómo llegar. Si no es así, yo no sé cómo llegar, tío. ¿Puedo hacer una foto tal cual o no? No. Bueno, a ver. Realmente, si hago así... Si hago así, desde fuera... En teoría no se tendría que ir. A lo mejor desde dentro, sí. A lo mejor desde fuera, no. Ya... Ya no sé qué probar si... 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 Tal, ¿sabes? Voy a probarlo así, tío. Sí, tío, sí. Era desde fuera, tío. No desde dentro. Claro, desde dentro no, tío. No cuenta, tío. Estaba súper desanimado, tío. Ahora ya me he animado de nuevo. La historia ahora ya... Si estoy aquí ya no desaparece nada, ¿no? Buah, pues ha sido una fea encontrarla. Y no tengo tiempo ahí apenas. A ver... Bueno, va. Guau. Gravedad cero, cuidado, ¿eh? ¿Y aquí qué hay, tío? Mira, ahí hay una torre. Guay. Puta madre. Señal identificada. Nueva. Bueno, ya empezamos con los puzles. A ver... Solo podemos hacer una cosa. Estos son los planetas. Esto es gemelos de arena. Esto es lumbre, interpreto. Esto es hondonada, gigante. El espino oscuro. ¿Y esto? ¿Qué es esto? A ver. Tampoco puedo hacer nada con esto, ¿eh? ¡Ay! Espérate. Voy a leer. Evoca la regla para la sexta ubicación. O sea, de la sexta ubicación. Has evocado la regla de las imágenes cuánticas. Evoca la regla del entrelazamiento cuántico. ¿Cómo? No puedo hacer nada con esto. Vale, a ver. Vamos a explorar un poco más. Wow. ¿Qué está pasando? Estoy escuchando... ¡Cojones! Claro, todo es cuántico aquí. Uy, 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 uy. Vamos a leer esto. Solanum. Llegué. Después de haberla deambular por los cielos durante tanto tiempo, estoy a punto de pisar por la primera vez la luna cuántica. Tal como esperaba, mi transbordador ha aterrizado en el polo sur de la luna. Aterrizaré... O sea, realizaré el resto de mi viaje a pie. No sabemos por qué la luna cuántica siempre recibe a sus visitantes en el polo sur. Solo sabemos que es así. O sea, nosotros estamos en el polo sur. Ok. Cuando era niña, este tipo de interrogantes me resultaban sinistras. Ahora, sin embargo, entiendo que no tienen malas intenciones. El universo es y nosotros somos. Estoy preparada. ¿Y esto qué es, tío? Esto es un transbordador. No voy a tocar nada, ¿eh? Bueno, a ver, tocamos. ¿Dónde estoy? ¡Ah! Estoy en un donada. No. No sé dónde puñetas estoy. ¿Qué cojones? ¿Qué es todo esto? Sí, sí que es un donada, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, ¿observatorio sur? ¿Observatorio sur? Sí que es un donada frágil, sí. Joder, ya te digo. No, 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 no. Quiero ir a la luna. Ya vendremos por aquí. Ya vendremos por aquí. Qué fuerte. Ese es el transborde de un donada que decían que se podía ir a la luna cuántica. Claro. ¡Dios! Vale. Hostia. ¡Qué putada, tío! Hostia, loco. Es una putada esto, tío. Esto es una putada. Claro. O sea, una vez te vas... Es que es increíble, tío. Es increíble la cagada, tú. Pero es raro porque tenía puesto... Ah, quita el explorador. O tal vez sea por esto. Joder, tú. No lo sé. El explorador no lo quité, ¿no? Bueno, nada. Vamos a ver si lo encontramos otra vez. Me he quedado con las ganas, tío. Vamos a leer un poco... Esto. Una cuántica. Santuario cuántico. A ver. Logré aterrizar a la superficie de la luna cuántica. ¡Bravo! También te mataste. Vale. Y luego se me ha puesto algo más. Esto de la luna es aquí, ¿no? Sí. Santuario cuántico. Nomai que deambula por la luna cuántica. Junto al mural de una torre de la isla se lee la siguiente descripción. Asegurado la regla de las imágenes cuánticas. Junto al mural del enfermiento tal... Vale. Sí. Todo lo que ponía escrito ahí. Junto al mural de la torre tal. Una nomai llamada solar en aterrizar el trasnado del polo sur de la luna. Y se preparó a completar su viaje a pie. Vale. Quienes visitan la luna siempre llegan al polo sur. Por motivos que los nomai desconocían. Vale. Pues vamos para allá. ¿Podemos marcarlo? Claro, no. No podemos marcar el... No podemos marcar nada, tío. Es que cabrones. Aquí sí que me dejáis, ¿no? Espera, es que... Esto aún me... Se me queda por... El planeta más inexplorado. O sea, más incompleto. Es el primero que empecé, tú. Vale. Nada, tío. Vámonos. Vamos a ver si la encontramos. Voy a quitar eso, sí. Lo de... Voy a quitar el... Tío. Lo de... Tío. Lo del intruso, tío. Que no sé por qué. Está. Ya está. Está por aquí. Es esto, de hecho. Sí, es esto. Pues qué fácil ha sido ahora, ¿eh? Bueno. Se me va por ahí, ¿por qué? Cuidado que está cerca, muy cerca del sol, ¿eh? Vale, 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 vale. Cierra, cierra, cierra. Para, 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 para. ¡No! Joder, tío. Es que... ¿Qué es esto? Ese cacho de arena aquí. Vale. La primera vez he eternizado a perfección, tú. Vale. Ahí está la nave. Vamos a ver si podemos reparar algo de la nave. Sí. No sé si había algo más. Creo que no. Bueno, vale, da igual. Vámonos. Aquí había un arco hace un momento. Sí, ¿no? Vale. No voy a subirme al trán. Voy a hacer una cosa. Vale. Ponte aquí. Ahí está. Ahora aparece la torre. Esto es una locura, ¿eh? Esto es una locura, tío. Pero me mola un montón, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga? Ahí otra vez la torre. ¿Pero es la misma? ¿O es otra? A ver. Vamos a abrirlo. Es la misma. Vale. Parece ser que a priori es lo mismo. Sí. Vale, vale. Ahora aquí aparecerá algo diferente. O ya no aparece torre. Y eso de ahí. La arena esta. Vale. Y ahora aparece aquí otra vez la torre. Tío. Una locura, tío. ¿Cómo sabes? Vale. Al menos se quede abierta la puerta para saber qué. Y ahí. Ahí el arco este. Es que todo, absolutamente todo es cuántico aquí. ¿Y esta foto dónde es? No tengo ni idea de dónde es esto, tú. Vale. Estoy en el pueblo sur. ¡Anda! Esta es la Nomai que llegó. Parece ser. Y no mini patria. Curioso. No me quiero ir, ¿eh? No me quiero ir porque si no... Bueno, a ver. No parece que haya mucha cosa, ¿eh? También os lo digo. Pero basta en qué... En qué tal para qué... Pero es que, de hecho, esa torre con estos símbolos, tío. No sé qué... Siempre estoy por aquí. ¿No puedo ir al polo norte? Pues ni idea, tío. Otra vez aquí. Tal vez esto está diseñado para que te vayas a hondonada y esto nos dirige directamente al observatorio sur, ¿eh? Es que todo esto es lo mismo, tío. Todo el rato. A ver. Lo que no sé es, tío... Esto de arena. Esto tiene pinta de que te expulsa fuera del planeta, ¿eh? Yo por si acaso no me meto. Porque si no, me voy a ir y paso, tío. A ver. Aquí tenemos que hacer algo, fijo, ¿eh? Lo que no sé es que... A ver, vamos a leer esto, va. Es que aquí tenemos tres cosas. He evocado la regla de las imágenes cuánticas. Evoca la regla de entrelazamiento cuántico. La regla de la sexta ubicación. La sexta ubicación será esto de aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Esto qué es, tío? O sea, me refiero... ¿Cuál es la sexta ubicación? A ver, voy a probar una cosa. Como no puedo hacer nada aquí. Esto simplemente para las luces. Esto lo cierra. A ver. No sé qué estoy intentando hacer, ¿eh? La verdad. ¿Cojones? ¿Me has escuchado? Es que cojones. ¿Qué dices? Apagando la luz. ¡Claro, tío! ¡Buah! ¿Y esto qué, tío? Esto no se va. ¡Ah, espera! No, no se va a esto, ¿eh? ¡Hostias, tú! A ver, un momento. Y si hago así... A ver, tal vez tenga que parar esto. No. No puedo pasar, tío. Vale. Ahora si paro a la luz, no se va nada. A ver, voy a parar. Ahora estoy en espino oscuro, tú. Pero, ¿qué cojones? ¿Cómo? ¡Ah, mierda! Se ha vuelto otra vez. ¿Cómo? Espera, no lo entiendo. Hostia, qué locura es esta, tú. Tengo que hacerlo cuando esté la luz apagada. Vale. Cierro. Ahora estamos en... En lumbre. Ahora estamos en lumbre. Estamos en lumbre. Pero con una ambientación de la luna... ¡Qué locura! O sea, con las flores y tal... Tiene todo lo de... Mierda, se ha ido la torre a la mierda. Fuck. Qué fuerte, tío. ¿Dónde está la torre? Por favor. Mierda, la he visto en un momento. No, esto no. La torre. Ahí, gracias. O sea... Hostia, qué interesante. Es como si la luna en sí mismo adoptara la física de los planetas, pero con la superficie de los planetas, pero con su ambientación. A ver. Ahora estamos en gemelo brasa. Correcto. A ver. Bueno, gemelo reloj de arena. Probablemente estemos en... Vale. Claro, tío. Es que la luna cuántica no es la luna en sí. La luna cuántica es todo, tío. Es decir... Cuando hemos llegado aquí... Tenía este aspecto porque estábamos en reloj de arena. Dios, pero qué locura, tío. No sé cómo explicarlo. Se va llenando de arena esto ahora. A ver. Lumbre. Ondonada. Buah, qué pasote, tío. Claro, adopta lo que es la superficie del planeta. Pero ¿para qué me sirve? La sexta ubicación... Claro, tío. Es que... Es la misma luna, pero con la superficie del planeta que está señalando, tío. De algo me tiene que servir esto. Me refiero. De algo me tiene que servir. No simplemente para hacer turismo. ¿Sabéis qué quiero decir? Tengo que intentar llegar aquí, pero no sé cómo. Voy a intentarlo de nuevo. A ver, voy a... Voy a... A ver, espino oscuro. Es que tengo curiosidad para ver cómo es. O sea, espino oscuro con superficie. Claro, a lo mejor en una de estas encontramos algo interesante, pero no lo sé. No sé hasta qué punto. Espino oscuro con superficie, tú. Yo por si acaso me largo, no vaya a ser que haya rapes. Interesante. Puf. Yo creo que la historia está al llegar aquí, pero no sé qué hay ahí, porque está todo... A ver, lo que podría hacer... A ver qué ocurre. Ah, se ha ido el explorador. No sé dónde está. Vale. El problema es este, tío. El problema es que aquí no puedo pasar, tío. Estoy en la jodida luna ahora. Un momento. No sé cómo hacerlo, tío. A ver, vamos a leer esto otra vez. Evocar la regla de las imágenes cuánticas. Evocar la regla del entrelacamiento cuántico. La de la sexta ubicación. Vale. O sea... Tengo que hacer un orden, ¿no? O sea, lo último tengo que hacer en la sexta ubicación. Pero tengo que saber estos dos. La regla de las imágenes cuánticas. Esto es donde estaba abismo del gigante. Que es donde aprendes más de... Pienso yo, ¿eh? Luego tienes esto. Que creo que es gemelo brasa. Vamos a hacer abismo del gigante, gemelo brasa y... La sexta ubicación. Por probar. A lo mejor así esto se quita. Pero claro, es que como es random, tampoco lo sé, tío. O sea, tenemos que hacer... En mi cabeza suena esto. Esto. Y esto. A ver si tenemos tiempo, tío. A ver, no. No. Ahora. Hacemos esto. Vale. Ahora parece diferente esto. Ahora. Ah, bueno. Tal vez era al revés. ¿Esto sirve con la puerta abierta? No. Vale. Tengo que cerrarla. Dios, qué movidote, tú. Ahora tocaría abismo del gigante. Ahí está. Hostia, es tú. Mira, agua. Ah, claro. Por eso antes escuchaba agua, tío. No, no. Abre. Abre. Idiota. Abre. Es que locura, tío. Y ahora vamos a por la sexta ubicación. Antes de que se acabe el tiempo. No sé si es esto, eh. Y si no, probaremos otro orden. No. Pues vamos a probar otra cosa. Vamos a probar abismo del gigante. Yo sé que la última tiene que ser la otra, tío. Vale. Vamos a probar este. Pero, ¿qué pasa? Que a lo mejor tengo que salir y entrar de nuevo por otro sitio. Vamos a hacerlo, tío. Esto tenemos que hacer un capítulo aparte. Tenemos que hacer un capítulo aparte. Dios, mira el tornado, tú. Vale. Abismo. Abismo. Ahora. Gemelos. Eh, gemelos. No. No. Joder. Vamos. Tío. No, tío. No hay manera de que me aparezca ahora el... No, no, no se me va a reloj de arena. ¿Por qué? Siempre se me salta aquí ahora. Qué fuerte. ¿Por qué esto, tío? No lo entiendo. A lo mejor... Es que siempre me sale aquí, pero es que esto no lo dudo que sea. Ahora solo me sale abismo del gigante. Esto... Y hondo nada frágil. Y ya está, tío. Y lumbre. Todos menos los que quiero, tío. Y ya está. Ahora sí ¿Por qué? A ver Claro, estas reglas Claro, ahora Es que es confuso, tío Esto tal vez me ha saltado algo de texto De lo cuántico, ¿eh? Yo he ido probando diferentes Un planeta Hostia, tú, que se me va todo, tío No Qué empanada mental Por favor Qué empanada mental, chaval ¿Y aquí qué hay? Esto es luna cuántica, luna cuántica ya, ¿no? Lo otro simplemente eran Imitaciones de la luna De los otros planetas Dios, qué locura, tío ¿Qué es esto, tío? ¡Eh! ¿Qué cojones? Solanum Es Solanum ¿Qué es esto, tú? ¿Qué es esto? Ojo del universo Ah, este es el ojo del universo ¿Qué tienes que ponerlos por orden? What the fuck Identificación Explicación Vale, ha explotado el sol Vale, ha explotado el sol, pero de otra forma Cuánticamente Hostia, qué... Buah Esto es un fumote, tío Pero un fumote... Es increíble Increíble, tío Nos hemos encontrado a Solanum Pero yo asumía que era aquel que hemos visto muerto ahí Pero a lo mejor no era O era Pero no lo es En realidad Es que no sé, tío Tengo una cabeza a punto de reventar, tío Os lo juro Pero muy interesante el capítulo de hoy Ojo La tremenda fumada que se han creado aquí Que se han marcado aquí los creadores, eh Los devs Pero mola La verdad es que mola, tío Porque te hace pensar Te hace hacer tus propias teorías Te hace... Lo que no sé es cómo volveré a llegar a ese sitio, eh Yo no tengo ni idea He ido jugando con los planetas Hasta que al final Me ha permitido Entrar en la sexta ubicación Que representa que es el ojo del universo Y allí nos plantean un puzzle Que no tengo ni pajarera idea de que me está hablando Lo que podríamos hacer Bueno, ya lo haremos el próximo día Es leer Todo lo del referente a lo cuántico ¿Vale? A ver si así Pues aprendemos un poco Y sabemos, pues Llegar otra vez al sitio este Porque yo tengo mis serias dudas ¿Vale? Yo lo he hecho un poco a voleo La verdad Y... Y tiene que haber alguna regla para esto Con las tres reglas que nos ponen en la pared Tiene que ser algo ¿Vale? Así que bueno, gente Lo he dicho Muchísimas gracias a todos Por estar un día más aquí En Outer Wilds De verdad Muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo Gente, se agradece un montón Por supuesto Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis que me agradezco siempre un licazo Para que se difunda un poquito por YouTube Para que la gente lo vea Y en próximos días Continuaremos con este pedazo de historiaca Y invitadísimos Si queréis verla Aquí estaréis Así que sin más Muchísimas gracias por todo Y nos vemos en el próximo Si os quiere, gente Y hasta la próxima Chao 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 Chao